¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que ubique la llamada que ha recibido Y esta va a ser ubicada en un edificio cercano A donde nos vamos a dirigir a investigar Al llegar a dicho edificio Lo primero que nos vamos a encontrar Va a ser al responsable del mismo Y este nos va a guiar Hacia la persona que estamos buscando Y es aquí donde va a comenzar La verdadera historia del juego Donde vamos a empezar a investigar Una serie de asesinatos brutales En los cuales el hijo del detective Parece ser el presunto responsable Observer cuenta con una jugabilidad Que no es diferente al resto de juegos de primera persona Pero esta se ve enriquecida Por todos los aumentos tecnológicos Con los que contamos Y nos proporcionan la ayuda necesaria Para poder encontrar las pistas Que nos ayuden en la historia Aunque contemos con estas mejoras tecnológicas Vamos a tener que considerar La sincronía del mundo virtual Que se está creando a nuestro alrededor La cual la vamos a controlar Al momento de ingerir algunas pastillas Durante las escenas del crimen Se van a presentar diferentes tipos de desafíos Como es el resolver acertijos Que se encuentran alrededor de la escena Realmente estos son bastante simples Y pueden pasar desapercibidos El apartado visual de Observer Está bastante bien logrado Ya que utiliza el motor gráfico Unreal 4 El juego luce como esas películas futuristas De los años 80 Y también te puede recordar a Ghost in the Shell Además también cuenta con un buen apartado sonoro El cual te va a provocar algunos sustos Y te va a mantener muy alerta Observer es un juego que está más cargado Al suspenso y la tensión que al terror Pero esto no quiere decir que sea malo Al contrario cuenta con una excelente historia Que va de la mano de su apartado visual Y de su música Hay que mencionar dos detalles Del juego que no nos gustaron Uno de ellos es el control Ya que en espacios cortos o cerrados Se hace un poco torpe Y el otro detalle es la duración del juego Ya que se nos hizo un poco corto Si estás buscando una aventura Que te mantenga al borde Por el suspenso, la tensión Y una historia bastante buena Este juego es para ti En No Somos Ñoños Le damos una calificación de 8 de 10 Y recuerda que el juego está disponible Para Playstation 4, Xbox One y PC Su costo es alrededor de los 25 dólares No olvides seguir a No Somos Ñoños En todas sus diferentes redes sociales Y suscríbete a nuestro canal de YouTube ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!